Definitivamente las personas, migrantes que llegaron, son los que están enlistados para el día de hoy y mañana y por condiciones de este refugio temporal específicamente que está en remodelación para dar un servicio como se debe de hacer, pues bueno, llegaron con antelación y se quedaron afuera. Nosotros estamos viendo la manera de movilizarlos a ellos hacia otro refugio, puesto que, bueno, lo interesante y lo debido es que ellos estén ingresados a un refugio, pero como tienen y les tocó este refugio, ellos no se quieren mover en este caso. Estamos viendo la manera de que en coordinación con el Instituto Nacional de Inmigración y con la Policía Estatal, pues bueno, platicar con ellos y con los pastores para garantizarles esa seguridad y movilizarlos a un refugio en donde les pueda brindar de seguridad. La mayoría tenemos entre un 70 y 75%. Pues bueno, definitivamente no lo sabemos, son grupos, movimientos masivos que vienen desde, pues bueno, de otros países y bueno, sabemos que viene un grupo de Chiapas, del centro de la Ciudad de México, que viene hacia la frontera. No sabemos si viene a Nuevo Laredo, pero estamos preparados para poder aplicar algún medio para que no se haga una contingencia. Fueron 350 los que llegaron para el pase de los 100 de hoy y los 100 de mañana. Se adelantaron un día. Estén sobre la vacia. Estén sobre la vacia. Uantarán, serádep etcétera. Estén sobre la vacia.